Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a unos medidores digitales que podemos encontrar hoy en día de venta por ebay, de venta online, y la verdad es que los mismos están bastante bien, súper competitivos de precio, este me costó 2.39€, o sea, por ese precio, con gastos de envío incluidos, pues no salí ni a cuenta ir a la tienda a buscarlo, la verdad es que está la mar de bien, y para utilidades, por ejemplo, para una fuente de alimentación, este lo voy a utilizar para el coche, ya que he comprado en color verde, pues queda bastante bien, y ya digo que a este precio, pues la verdad es que merece la pena. El mismo lleva tres cableados, como estáis viendo, el cable rojo de positivo, el cable negro de negativo, y el cable amarillo de medida. Va todo súper compactado, y en el lateral tenemos una serie de grafías en chino, que, bueno, nos indica que el rango de medida es de 0 a 100 voltios, realmente 99,9, ya que tenemos tres dígitos, nada más, y el voltaje de alimentación es bastante variable, puede oscilar entre 4,5 y 30 voltios, cualquier medida intermedia nos vale, por ejemplo, 9, 12 voltios, dependiendo de lo que tengamos que alimentar. Pues nada, vamos a ver una pequeña prueba de cómo funciona, que la verdad es que es bastante sencilla, para los que estáis ya puestos en temas de electricidad, como siempre os digo, no os va a enseñar nada, para los que estáis empezando en temas de electrónica, electricidad, pues la verdad es que os puede ser de ayuda. Pondremos, por ejemplo, lo vamos a alimentar a 12 voltios, a una batería, le he colocado dos terminales para poder enganchar los cables fácilmente, pondremos el rojo al terminal positivo, como siempre sabéis, el negro al terminal negativo, y alimentaremos nuestro medidor a 12 voltios. Ahí, que no se escape. Y esta otra, que no se escape. Por ejemplo, parece que se resiste uno de los cables hoy. Vamos a doblarlo un poquito. Y ahí le tengo ahí metido. Por ejemplo, si tuviéramos que conectarlo en el coche, que fuéramos a alimentarlo a 12 voltios, lo que haríamos sería conectar el cable amarillo, también junto con el rojo, a positivo. Por lo tanto, mediríamos la batería del coche. Como veis, en este caso, estamos midiendo la batería, 12,8 voltios. En caso de que queramos alimentarlo a un voltaje, por ejemplo, en este caso 12, pero usarlo como medidor. Queremos medir otro voltaje. Por ejemplo, el voltaje de una pila. Pues lo que haríamos sería llevar el negativo unido al otro negativo, que ya tenemos. Y el cable amarillo lo conectaríamos al voltaje a medir. En este caso, como queremos medir una pila de 9 voltios, la pila tiene 9,6 voltios. Como veis, el medidor es bastante preciso. Pues nada, aquí tenemos otra vez los 12 voltios, o los 9 voltios. Ya veis que no tiene mucha historia, que es muy sencillo de utilizar. Solamente tenemos dos cables. No nos vienen instrucciones, pero bueno, es muy intuitivo el ver que es cada cable. Positivo rojo, negativo negro, como siempre. Y el cableado de medida en amarillo. Pues nada, un medidor que, ya digo, puede ser bastante interesante, muy bien de precio, y por si os gusta, pues al menos que tengáis un poco de orientación más de cómo utilizar el mismo. Pues nada, lo que siempre os digo a todos, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo, y que sigáis visitando la web y los vídeos, repara tú mismo.